¿Ya viste las reacciones del reportaje que subimos? Sí, desde anoche estoy viendo. Mira, acá hay uno. Felicidades por su valentía y por hablar de estos temas. Mira este. Dice, hijos de su... ¿Van a valer...? ¿Qué dice? Es una amenaza. Dice que tienen nuestra IP y que van a venir por nosotros. ¿Qué es una IP y por qué la tienen? Pues es por cómo está construido el Internet. Se necesita que cada computadora o teléfono se identifique para que sepan a dónde mandarte la información que pides. Si no, cómo te la mandan. Así funciona y que yo sepa no es tan difícil que alguien averigüe tu IP. Mira. Por ejemplo, en los analíticos de nuestra página también nosotros podemos ver las IP de la gente. O sea, ¿qué saben dónde estoy? Sí, al menos dónde está tu dispositivo. Porque la IP indica una región, ciudad, una conexión a Internet y hasta el número de aparatos que están conectados. No manches, van a venir por nosotros. Hay cosas que podemos hacer para protegernos. Por ejemplo, usar el navegador Tor. ¿Cómo? Te enseño. Mira. Tor es un software libre que sirve para que no dejes rastros en las páginas web que visitas y en general en tu actividad en Internet. Lo que hace Tor es mandar tu información por una red de intermediarios que no se conocen entre sí. Así, la página de Internet que quieres visitar no sabe quién es la persona que quiere ver su sitio, solo que es alguien conectándose a través de la red Tor. Si se fija en la IP de esa petición para ver su página, aparecería la IP de uno de los intermediarios, pero no la tuya. Y además, la información que escribes y recibes ya está protegida por una capa de cifrado. Proteger tu información y privacidad es un derecho humano vinculado al derecho de la libertad de expresión, que son esenciales para el pleno ejercicio de nuestra labor periodística. ¿Titor funciona en cualquier sistema operativo? ¿Windows, Mac o algún sistema Linux? Sí, en cualquiera. Para utilizarlo debes entrar a su sitio que es www.torproject.org. La página también está en español. A ver. Ay, está bien ligerito. Doble clic. Vamos a abrir esta página para probar. Ay, se ve bien raro. Es que Tor deshabilita los rastreadores que operan generalmente en las páginas de Internet y que están siguiendo tu comportamiento mientras navegas. Por lo que tal vez algunos sitios se vean raros o incompletos. No te desesperes. Si alguna página no carga como quisieras, puedes ajustar el nivel de seguridad. Pero recuerda, si deshabilitas la configuración de seguridad, será más fácil que alguien te rastree. La eterna batalla entre facilidad y seguridad. No inventes, Carlos. No tienes que escoger entre una y otra. Ya poco a poco te vas a acostumbrar a usar esta y otras herramientas de seguridad. Ah, sí? ¿Como cuáles? Esa es muy buena pregunta, pero se nos hace tarde y tenemos que irnos a la conferencia de prensa. El secretario está muy enojado con lo que publicamos. Y creo que ya se sabe muy bien. ¡Chistosa!